Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Recuerden que la misión de este programa es que puedas aplicar la gerencia para ser más feliz. Y un punto fundamental es el punto de la imagen personal. Por eso hoy está con nosotros nuestra experta Cristin Costa y también el señor Alejandro Nieves, experto en liderazgo. Vamos a hacer una combinación. Liderazgo más imagen personal. Bienvenida Cristin a Gerencia para Todos. ¿Por qué es importante, Cristin, tener un look adecuado a la misión que vayamos a desempeñar? Yo creo que tiene que haber coherencia entre lo que haces, lo que piensas y cómo lo haces. O sea, si estás vendiendo un producto, tienes que serlo más de acuerdo con ese producto. O sea, tienes que ser tu propio producto. No solamente lo que vendas, sino tú tienes que en todo momento vender ese producto. Por supuesto, lucir como el producto, parecido al producto. Es correcto. En cuanto al liderazgo, ¿qué puedes decirnos, Alejandro? En cuanto al tema de imagen personal y liderazgo, ¿cómo se relacionan ambos conceptos? El liderazgo estaba fundamentado, vamos a decir, en un triángulo que podemos decir, uno es la imagen, otro es la preparación y otro las relaciones. Todos estos puntos interactúan y justamente producen el efecto en las demás personas de tal manera que esas personas hagan lo que queremos que nosotros queremos que hagan. Vamos a seguir conversando con Cristin Costa y Alejandro Nieves sobre el tema de liderazgo e imagen personal luego de la siguiente paga. Gracias. 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 Gracias.